El Ministerio de las TIC terminó con éxito uno de los procesos más importantes para Colombia, la adjudicación del contrato de operación del registro del dominio.co. La recomendación del Comité Evaluador es adjudicar el presente proceso de selección al proponente.co.internetsas. Además, en un hecho sin precedentes en la historia de la contratación pública, logró llevarse a cabo de manera 100% virtual. Solicito entonces que una vez ya verificados los sellos, procedamos a sacar los sobres que contienen la propuesta económica. En pantalla vemos la última pestaña donde nos encontrábamos, que indica que la alternativa 2 es la que vamos a utilizar para seleccionar la media tendencia central, con el fin de calcular el límite interior. Un ejemplo de transparencia y participación que contó con expertos nacionales e internacionales, la vigilancia de los organismos de control y la cooperación de la ciudadanía. La licitación que hoy adjudicamos trae unas condiciones mucho más favorables para el país. Pasamos de una situación donde el país recibía entre un 6 y un 7% de los ingresos por el dominio.co a una situación donde recibiremos el 81%. Eso es una gran noticia para todos los coloquianos. Con esto se aseguran importantes recursos para fortalecer la economía nacional y se consolida la presencia de nuestro país en el sector internacional. Vamos a tener un grupo de personas dedicadas dentro del ministerio con un conocimiento importante técnico, legal, jurídico y financiero para poder seguir gestionando este gran activo para el país de una manera muchísimo más proactiva. El 18 de mayo es la fecha prevista para la firma del contrato. Una excelente noticia que nos acerca al futuro digital.